Bien, gracias Amado Yeryan y Amables Televidentes. En el día de ayer hice un preámbulo a mis dos temas, que pretendo agotar uno, posterior a hacer nuevamente el preámbulo de ayer, pero con un nuevo ingrediente. Me refería a Alexis, el abusador de Baní. Ya me cansaba el hecho de ver en los medios que solamente sale a la luz pública las condiciones que pone este para entregarse o para enfrentar lo que por su proceder lo convierte en un reo de la justicia, indirecto, porque él no se ha presentado, no se le ha procesado, simplemente él está agravando su situación, digo yo. Y que es evidente que no le va a permitir justificar ningún tipo de mecanismo de justicia rogada cuando pretenda que la medida que se fuera a imponer en principio producto del arresto sea la de una libertad pura y simple o una libertad condicionada para que prosiga su procesamiento en justicia con él en libertad. Su condicionante lo ha puesto a él ante el juez, que no va a ser posible, entiendo, darle ninguna medida cautelar fuera de la prisión. Pero también está la del abogado que pareciera que se cansó o no tiene mecanismo de asegurar que su cliente cumpla con lo que había prometido de entregarse con esa condicionante y presenta el abogado una cierta debilidad en control del, pareciera que es Alexis el que define y el representante legal le acumula su procedimiento. Sabemos que el abogado tiene un revestimiento de preservar por todo medio la intimidad del procesado y de las cuestiones que son válidas para su defensa en una forma dura o secreta, es decir, como secreto profesional. Pero eso tiene un límite, ¿verdad, amado? Que tiene un límite. ¿El qué? El que un abogado mantenga una posición de defensa en medios, pero que también pareciera que lo está ocultando porque él sí sabe dónde está y no lo da. Sí. Entonces puede ser pasible que en esta etapa yo creo que ya debe entrar en el terreno de ser sometido el abogado por ocultamiento y obstrucción de la justicia porque es el único que tiene contacto y vive dando información y eso debe tener un límite. Una cosa es que tú tengas el secreto profesional y otra cosa es que tú estés jugando con la sociedad y la justicia. Esto no se había visto nunca. Por lo tanto, creo que ya deben ser procesados tanto el buscado como el abogado. Está bueno de pendejada. Está bueno de pendejada. Esto no es juego. Y es una burla el sistema que procura, en todo caso, no el castigo en sí mismo, sino que reivindicar la sociedad y que eso no se repita en otros. Pero ya hemos visto bastantes casos después de ahí, hasta uno que hacía lucha libre con una mujer tratándola de montar en un motor. Una locura. Pues yo digo que en esta etapa, Alexia ha grabado su situación y el abogado está entrando en el terreno de que no se le puede seguir tomando la palabra del defensor planificado. Ya le está entrando en el terreno de las violaciones al debido proceso. Bien, le dejo ese comentario como preámbulo. Pues miren, ayer también tocaba de que no podíamos perder de vista como país tantas cuestiones que están pendientes y que he pedido cada vez que puedo públicamente referir que el presidente y el Estado, si bien no puede, si no, si bien no va a decidir un estado de emergencia en estos momentos, que por lo menos nos dé un aliento a la sociedad para enfrentar con mejores condiciones y más adaptado a nuestra realidad económica, poniéndole costo a las pruebas, a los laboratorios, que sabemos ya a cómo le sale al Estado. La rápida, 175, y la otra en 525. Y que cuando vamos al sector privado, se convierte en los 175 en 1.700. ¿Cuánto por ciento es ese? Y la otra que se convierte de 525 en 4.000. Debiera el Estado intervenir. Y las ARS, que como decía Amado ayer, no, esto es un momento que todos debemos de aportar y de poner el pellejo, un pedacito de todo el pellejo, en riesgo, en remojo. Pero las grandes farmacéuticas y las farmacias y nadie ha querido dar nada a cambio. En cambio, el pueblo lo tiene que afrontar todo de pecho y el Estado tiene que intervenir. En eso yo entiendo que más que el Estado de emergencia, es declarar un Estado que pone control y precio para sorbentar esta crisis, tomando en cuenta que los salarios son los mismos, pírricos, y que se no ha ido de la mano la canasta familiar o los productos de primera necesidad. En este caso, más que una libra de arroz, se está comprando dos veces el antigripal. Entonces, ahí entraba en el terreno donde advertía que hay temas que nos mantienen ocupados y otros que están latentes, que son muy importantes y quizá sea la diferencia entre conservar la estabilidad del territorio dominicano o la inestabilidad. Y me refiero al tema de Haití. Y sabía que ayer lo planteaba con el llamado de atención. Pues ayer mismo, el gobierno, Luis Sabinader, había convocado a los partidos políticos del país, entre ellos 30. Y qué bueno que el liderazgo del presidente en torno al diálogo sea cada vez más refrendado por la confianza. Y se reafirmó en el día de ayer en ese conglave que fue para tratar el tema y crisis de Haití y la República Dominicana tratar sus intereses con los partidos que representan a la sociedad. Habla muy bien del presidente lograr esa interacción con los partidos de oposición y que él hoy es el líder nacional que ha convocado y concretado. Yo le voy a enviar para que me lo ponga en pantalla cómo aparece en el listín, en el Diario Libre, esa reunión para luego dar paso a mi comentario obviamente apoyando la postura del presidente Sabinader y de los partidos que en el día de ayer reafirmaron lo siguiente. Chamo, lo mandé. No hay solución dominicana para Haití. Gobiernos y partidos conversan. En esa conversación que aparece en los diarios nacionales porque fue una convocatoria en la cual el presidente iba a tratar la ley de migración, los temas migratorios y la situación y crisis de Haití que recientemente decía también ayer que procurando buscar un medio de estabilización en Haití sabiendo que quienes dirigen son las bandas y hoy en las nacionales, decía Amado, que ahí está. Ese es el encabezado de todas las organizaciones reunidas en el Palacio Nacional en el día de ayer y se reafirma que no habrá solución de Haití con República Dominicana y llaman encarecidamente a la comunidad internacional sobre todo aquellos que han explotado y dejado en el hueso a esa nación, Estados Unidos. Cuando hablo de explotado, no Estados Unidos como pueblo sino los gobiernos que precisamente los representan los demócratas son los que han explotado más a ese territorio. Y enhorabuena, nosotros a pesar de que estamos ocupados defendiendo la vida en estos momentos, también el Estado ha tenido que buscar un espacio para ponerse de acuerdo con el liderazgo político nacional y a veces lamentamos que los partidos existen pero no existen en la conciencia social, la mística y los ideales que ellos promueven como partido que es lo que debiera existir una línea de pensamiento en que el pueblo se identifique con sus líneas de pensamiento como en lo particular yo estoy identificado con el mío que es la fuerza nacional progresista referente a la defensa del territorio nacional y sobre todo de la soberanía por más de 40 años. Ahora lo están viendo viable los demás partidos. Eso que nosotros decíamos y advertíamos que quizás lo hubiésemos remediado a tiempo no tuviéramos que estar buscándole fórmulas rápidas que ahora encuentran el choque de quienes pretenden defender derechos fundamentales metiendo al zafacón constitución y leyes fundamentales de la república dominicana que bonito así si es bueno altruista liberales demócratas a carta cabal a costa de este pueblo que bonito buenos charlatanes gracias a esos que son en contra de lo que ayer se decidió en hora buena el presidente está haciendo cumpliendo su deber y los partidos se están uniendo y le han dado el respaldo al presidente Luis Abinader para que esas ejecutorias se cumplan con hechos respetando los derechos humanos que le invade a todo ciudadano del mundo que está en condiciones de ilegalidad aquí se irá con las características y respeto a su país gracias a frase